Ven y descansaré, ven y descansaré en Dios. Ven y descansaré, ven y descansaré en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú solo adoraré, tú solo adoraré. Ven y descansaré, ven y descansaré en Dios. Ven y descansaré, ven y descansaré en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú solo adoraré, tú solo adoraré. Ven y descansaré, ven y descansaré en Dios, en Dios. Ven y descansaré, ven y descansaré en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú solo adoraré, ven y descansaré en Dios, en Dios. Ven y descansaré, ven y descansaré en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, en Dios. Dios sea Dios sea Dios, tú solo adoraré. Tú solo adoraré. Amén.